Parece que fue ayer cuando comencé a jugar al fútbol y hoy tengo una oportunidad de jugar en una liga profesional en Ecuador. Comenzando a jugar con niños a partir de los 7 años, formándome con ellos, hasta una etapa de una categoría en donde ya no me permitían jugar, pero yo no sabía que esto iba a ser tan grande y nunca me di por vencido para jugar al fútbol. Trabajé mucho para lograr lo que hoy estoy logrando. Y di la oportunidad de estar con la selección en el año 2015. Estar con la selección me permite hacer muchas fuerzas y se lo digo a las niñas, nunca dijimos de trabajar, que el fútbol femenino de Honduras sí existe. Trabajemos para que el fútbol crezca y demos la oportunidad para otras personas. Gracias a la selección sub-17, sub-20, la selección mayor, amigos, familias y Dios, ahora tengo la oportunidad de jugar en Ecuador y hoy me convierto en una legionaria más para el país. El trabajo no ha sido fácil, pero creo que estos obstáculos son los que a uno le hacen más fuerte para crecer y estar donde uno quiere estar. Y para ti, que quieres crecer en el fútbol femenino, no te rindas, las oportunidades van a llegar, pero trabaja, sé disciplinado, sé constante en los entrenos, que el momento va a llegar.